Bueno, queda meridianamente claro la necesidad de tener un puente que cubra el canal de Alcaue. No puede ser que estemos expuestos, esto ya pasó hace un par de meses atrás, de alzas que son considerablemente altas para la gente que vive en la zona de Quinchado. Hay gente que trabaja, que debe dejar todos los días, ya sea a Castro, ya sea a Alcaue, ya sea a cualquier otra localidad, y deben estar pagando este transbordo. Por eso que reitero lo que le dije al gobierno anterior y a este gobierno, la necesidad de construir un puente sobre el canal de Alcaue. Gracias. 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 Gracias.